¿Cómo no voy a amarte, mi divino Jesucristo? ¿Por qué no he de alabarte, si me sobran motivos, si me diste tu mano, cuando andaba perdida, cuando me abandonaron todos mis amigos, tú no me abandonaste? Y te inclinaste a mí, y escuchaste mi grito, poniendo sobre una roca, aquellos pies temblorosos. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte, mi divino Jesucristo? ¿Por qué no he de alabarte, si me sobran motivos, o si me diste tu mano, cuando andaba perdida, cuando me abandonaron todos mis amigos, tú no me abandonaste? ¿Cómo no voy a amarte, mi divino Jesucristo? 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 Gracias por ver el video.